Como gestores y como directivos de la sanidad pública, pienso que a vosotros os corresponde, y esto es lo que os pido en gran medida, desarrollar las modificaciones y los cambios organizativos necesarios para garantizar esa mayor eficiencia, para mejorar la eficiencia del conjunto de los recursos sanitarios. La sanidad, y con esto a cabo, es el servicio más apreciado y demandado por los ciudadanos de Castilla y León y al que más recursos hemos destinado durante los últimos años. Gracias.